Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión estaremos preparando estas deliciosas trufas. Y bueno, por aquí tengo los ingredientes. Utilizaremos dos barras de chocolate negro. Este es 50%. Si puedes conseguir del 70, estaría mejor. Estaremos utilizando una lechera, una mantequilla sin sal, galletas, no tienen que ser estas precisamente. Y bueno, estaremos utilizando todo esto también, pero ya para la hora de decorar. También utilizaremos vainilla y este chocolate que solo estaré utilizando media taza. Por aquí solo partí la mantequilla a la mitad y estaremos utilizando solo la mitad. También utilizaremos cocoa. Por aquí tengo los chocolates, solo los partí y los llevaremos a baño María junto con la media taza de los otros chocolates. Les recomiendo mucho de que lo hagan de esta manera, a baño María, porque pudieran hacerlo también directamente al fuego, pero es mucho mejor así, de esta manera, a baño María. Por aquí también estaremos agregando la mantequilla y solo moviendo constantemente para evitar que se pegue. Y bueno, también así evitaremos que se nos queme. Por aquí a continuación estaremos agregando la lata de leche condensada y la cucharadita de vainilla. Y solo seguiremos mezclando muy bien todos los ingredientes a que se incorporen totalmente. Por aquí ya está listo nuestro chocolate, ya está listo. Debe de quedarnos más o menos así esta textura. Lo siguiente que haremos es poner en este molde mantequilla y agregaremos nuestro chocolate. Cuidando de no quemarnos, ya que pues está muy caliente. Con la ayuda de esta espátula solo estuve pasando todo el chocolate para acá. Esperé que se enfriara unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Lo siguiente que haremos es poner este plástico, pero de esta manera. Así que llegue hasta abajo en el chocolate para evitar que se haga la costrita de chocolate más adelante en cuanto la estemos retirando. Y bueno, solo llevaremos al refrigerador. Mientras tanto seguiremos con los siguientes pasos. Por aquí tengo nueces y las galletas y solo las estaré triturando. De nueces estaremos utilizando unas 15 o 20 aproximadamente. De galletas solo 6. También depende cuántas quieres de nueces, cuántas quieres de galletas. Ahí tú verás y vas a decidir cuántas. Ok, lo único que hacemos es triturar completamente. También creo que las venden ya trituradas. Si gustas ahorrarte este paso, puedes comprarlas así. Así es como nos tienen que quedar. Así que por aquí ya están listos. Y la cocoa también. Y bueno, después de dos horas las saqué. Saqué nuestro chocolate. Y con la ayuda de esta cuchara estaremos haciendo nuestras trufas. También utilizaré un guante. Bueno, dos. Por aquí las estoy haciendo para mostrarles más o menos cómo nos van a quedar. La verdad es que el chocolate estaba muy, muy, este, aún estaba caliente. O bueno, un poco, no estaba tan frío. Así que al principio me costó un poquito. Así que tuve que llevar el chocolate un tiempo más. Por eso te recomiendo que prepares tu chocolate un día antes y lo refrigeres. Y ya el siguiente día estará más manejable a la hora de hacer tus trufas. Así que yo lo que hice fue hacer las bolitas y llevarlas al refrigerador por un tiempo. Y regresé a ponerles ya nuestros... A bañarlas en azúcar, en la nuez, en la cocoa, en todo lo que tú decidas. Por aquí solo tengo perlitas, perlitas rositas que son de azúcar, estas que son de arcoiris y azúcar roja también. Y pues las nueces, cocoa y las de galleta que están por aquí al fondo. Así que miren, así es como nos quedaron. Bueno, la verdad que es una muy buena idea para regalar en este San Valentín que se aproxima en el 14 de febrero. Si quieres, puedes regalarlo a tus familiares, a tu pareja, amigos. O pues igual, si prefieres hacer negocio con esto, también puedes hacerlo. Y bueno, esta es la presentación que yo le estaré dando a mis trufas. Solo los puse aquí en esta cajita y en cada bolsita estuve agregando tres trufitas. Así que espero que te guste esta idea, que te guste la forma de hacer estas trufas y las prepares. Bendiciones. Bendiciones.